El Gran Hotel Libertad Los instalaciones y la posibilidad de conocer como siempre la puesta de la ciudad de 9 de Julio, lo que tenés que saber y lo que pasa en nuestra ciudad. Este doble nada muy especial, te traemos como siempre nuestro espacio de cocina y atención porque en el día de hoy vamos a compartir un desayuno muy pero muy especial. Y desde la Binoteca Altagama, aquí desde la ciudad de 9 de Julio, vamos a conocer productos gourmet para celíacos y un bloque muy especial que viene desde la arquitectura, conociendo algunos detalles sobre lo que tiene que ver con el trabajo que realizan los arquitectos aquí en la ciudad de 9 de Julio y en especial el trabajo urbanístico que hacen por nuestra comunidad. En este doble nada mucho para disfrutar como siempre la puesta de la ciudad de 9 de Julio, no te vayas, ya venimos. Conocemos ahora detalles acerca de productos gourmet para celíacos, esta información llega de la mano de Claudio Planes, representante de Binoteca Altagama y nos da detalles al respecto. Nos acercamos acá a Barricas Don Pedro para hablar un poco de un tema especial, llega el frío y empiezan a haber productos que son lindos para disfrutar en esta época. Hablamos de bebidas, hablamos de chocolates. Estamos ampliando cada vez más el porfolio de productos, pero a su vez mantenemos la línea de chocolates de Bariloche, San Martín de los Santos y este año incorporamos una empresa que se llama Estación La Finca, que es de Córdoba y tiene productos Sintac que permite que los celíacos puedan consumirlos. Este tipo de chocolates, ¿qué variedades vienen? Hay varias, en tabletas, surtidos, en rama, los que son surtidos ya vienen envasados de planta porque tiene que estar certificado el producto. Esta es una empresa seria que provee a los mejores comercios de la Argentina, los productos Sintac para celíacos y de cada producto que nos ofrece, que hay flores, corazones, tabletas con almendra, chocolate blanco, con mensajes. Te amo, te quiero, felicidades. Ah, caramba. Felicidades del padre. Son chocolates especiales y bueno, es una empresa que tiene todas las certificaciones y las habilitaciones en ASA para cada uno de los productos, o sea que los podemos recomendar con confianza. ¿Cuál es el gusto del nueve juliense cuando se acerca esta época, la época del frío? ¿Qué productos son los que vienen a buscar? Sí, generalmente aumenta la venta de vinos y también vienen a buscar salames que trabajamos quesos, trabajamos quesos fermier y brie y camembert y uno que es muy buscado que se llama Dambo. Vienen a buscar whisky, importados especialmente porque no trabajamos whisky nacionales, algún vodka, algún gin importado, que igual estamos teniendo problemas con la importación, pero lo que hay está. ¿Es whisquero el nueve juliense? No tanto, sí, hay candidatos, pero no es tanto. ¿Pero prefiere el vino? Prefiere el vino, en línea general se vende más vino que whisky, muchísimo más vino que whisky y nosotros hemos ido llevando en este proceso de conocimiento, a través de las degustaciones, llevando al consumidor a que se vaya dando cuenta del porqué del precio, el porqué de la calidad y que vaya subiendo un poquito su performance respecto a los vinos que consume y hoy tenemos una clientela muy grande, muy volumétrica en los vinos de 100 pesos. Y tenemos muchos vinos de autor, acabamos de venir de la cuarta muestra de vinos de autor que se hizo en Buenos Aires. Para estos días estamos armando acciones puntuales que tienen que ver con que se puedan llevar algún vino con algún descuento por caja o algunas acciones puntuales que hacen las bodegas. Estamos haciendo a través de nuestros restaurantes, a los cuales abastecemos directamente de bodega como distribuidores oficiales, acciones puntuales para fin de semana, así que, muy bien. No están en el supermercado, con lo cual hay que hacerlas conocer. ¿Cómo te fue con eso? Muy bien, muy bien. Estamos trabajando ahí en cervezas importadas de muy alta calidad y también trabajamos cervezas artesanales argentinas seleccionadas, porque hoy el tema de la cerveza artesanal se ha difundido mucho y hay cervezas por todos lados. Pero bueno... Hay que depurar. Hay que depurar. Fuimos eligiendo las más consagradas, las de más alta calidad, como Antares y Barba Roja. Y después acabamos de incorporar una cerveza importada Mao, que es una cerveza española líder, barriles de 5 litros de alemana, holandesa. Así que creo que los consumidores han ido creciendo en su consumo y valoran el hecho de que podamos poner a su alcance productos de alta calidad. Claudio Plana, cuando cierra Barrica Don Pedro, Alta Gama, llega a su casa un viernes, un sábado a la noche. Quiere tener un momento tranquilo, disfrutar. ¿Qué es lo que eligen? Y, por ejemplo, ahora estoy tomando Nicasia, un vino de Catena Zapata, que es lo que estoy tomando hoy, por ejemplo. Un vino que vale 110 pesos. Un éxito rotundo, que desplazó a Alamos y a Trumpeter. Y que... ¿Qué se paje? Malbec, que es un Blen, pero tiene mayoritariamente Malbec. Igual me gusta el Cavernes Frank. Igual son vinos de corte, pero en su mayoría tiene una uva que predomina. Y es un vino que Catena, como una estrategia para colocarse y ser líder del mercado, lo que hizo es cosecharlo con la uva un poco más madura de lo conveniente. Entonces uno encuentra un sabor frutal, pero a su vez con consistencia, con cuerpo. Es un vino muy carnoso, muy rico, que hoy se está vendiendo muchísimo. Y bueno, hoy te puedo decir eso, pero igual... ¿Y con qué lo acompañás? Con mis amigos tenemos, habitualmente y con los clientes, hacemos el ejercicio de tapar distintas dañadas. Degustaciones privadas. Degustaciones privadas. Distintas dañadas y distintas variedades para ir probando cómo el vino va evolucionando en su estacionamiento. Es una relación muy familiar, directamente muy familiar. Acá no somos un número. Yo soy Daniel Boccadeli para ellos. 325, como todos los bancos privados. Si sos trabajador independiente, accede a un crédito a medida, solo con DNI y un año de antigüedad en tu oficio o actividad. Vos también podés crecer. Ingresá a www.provinciamicroempresas.com o llámanos al 0800-777-7663. Si vos crees en tu negocio, nosotros creemos en vos. Licenciado en Marketing. Administradora de Empresas. Licenciada en Recursos Humanos. Soy Sergio, papá de dos nenes. Futuro técnico en Higiene y Seguridad de la siglo XXI. Soy Matías. Soy de Jujuy. Un futuro martillero público de la siglo XXI. Soy Noelia, mamá de Oriana y una futura técnica en ceremonial y eventos de la siglo XXI. Soy Natalia. Soy mamá, esposa, maestra y una futura licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad siglo XXI. Soy Sebastián. Orgulloso papá de tres nenas, abuelo de una y futuro abogado de la Universidad Empresarial siglo XXI. Él es Oliver. Yo soy Verónica. Futura martillera y corredor público de la Universidad siglo XXI. El Gobierno Municipal informa. Hacemos. Se realiza la construcción de las estaciones del Vía Crucis en el Pasaje y la Trocha. Una obra de realce histórico y religioso de gran envergadura para la ciudad. Informó 9 de julio, Gobierno Municipal. Señor automovilista, Julio Francisco Heredia, concesionario oficial del Automóvil Club Argentino, en 9 de julio, le ofrece asociarse a la entidad sin cuota de ingreso y acceder a importantes descuentos en combustibles, lubricantes y servicompras. Julio Francisco Heredia, concesionario oficial del Automóvil Club Argentino. Ruta 5, 264-300. Hacé como 3.000 familias nuevejulienses, menores costos, servicio técnico local, caras visibles, sin promociones, sin sorpresas. Pásate a Seistel. Carnes Santa Ana, pollos, cerdos, casinados, elaboración propia, calidad, higiene, buena atención. Carnes Santa Ana, Avellaneda, Esquina Robio.